Y después me decís cuando... No, no, te dejo vos. Bueno, decime entonces, lo que quieras, pregúntame lo que sea. De Montegrande, 10 años de taxista, cantante de corazón. ¡Ah, bueno! ¡Con razón! Escuchate, escuchate este tema de Drago primero. Escuchate este tema de Drago, escuchalo bien. Escuchá cómo te canta Drago Juan Martín Cabrera. Primero te lo dedica y después te lo canta, Juan Martín. Juan Martín, te vas a llevar el taxi, hermano, así, de movida. Y después te dedico a esta canción. Hoy hago el amor con otra persona, pero el corazón por siempre tuyo es. Mi cuerpo se da y el alma perdona. Es una canción más para el final del programa. Tanta soledad va a hacerme enloquecer. Contaré que es amor, juraré que es pasión y diré lo que siento con todo cariño. Y en ti pensaré, te daré el corazón, seré toda emoción. La verdad es que miento que vivo pensando si te olvidaré. Cuando al fin acabó la ilusión que inventé y se va la emoción, yo quisiera también ver el tiempo correr. Es difícil. Ya no sé qué pasó, qué habré dicho, no sé. Y es entonces que entiendo, se mide el amor cuando acaba el placer. Si ves dentro de mi pecho y vivo recordando. No, es imposible acordársela. Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando. Pero Dios. Y cuando llega el deseo es tu nombre el que llamo. Ahí le pasa a Juan Martín para que cante. Pero es a ti a quien amo, a ti a quien amo. Juan Martín, canta vos, canta vos. Qué jugador, qué jugador. A ver un pedacito, a ver si me acuerdo. A ver un poquito, un poquito. Yo no sé por qué razón cantarle a ella. Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la noto totalmente. Ella siempre está presente como ahora en esta canción. Ah, no. Incontables son las veces que he tratado. No, 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 no. Te digo hasta el momento Drago, un poquitito peor te lo digo yo. De verdad que vos, vos un poco mejor. Pero ahora viene Tiago Grifo. Vamos, Tiago. Vamos a meterle un poquito de alegría con las palmas. A ver, escucha la canción. Vos los como los quedan ya muy pocos. Vos los como las palmas, vos los como las palmas. Del cielo cae las estrellas sin oír deseos. Uy, los mató a todos. Y deshojar una rosa ya es cosa de tontos. Ah, aquí no interesan ya los sentimientos. Y ahí voy yo, y ahí voy yo, y ahí voy yo. Como los... Sí. Uy, me agarró. Por favor. Pero, ¿qué se me atragantó acá, eh? Estábamos bien. Como los unicornios. Y van desapareciendo. Amar es algo hermoso. Solo es cuestión de un verso. Hay un amor como el nuestro. No debe morir jamás. Vamos, Guido, todavía. De nuevo me vino. Pero, ¿qué me pasa hoy? Por favor, eh. Al espiedo lo tengo. ¡Escuchame! ¡Escuchame!